Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando a Horus Magia. Recuerden que ya hemos reaccionado a uno de él que era fiel, si mal no recuerdo el nombre de la canción. Es muy bueno, a mí me encantó demasiado, así que nada, comencemos con este vídeo. Ya, déjale los trucos a los magos, la magia la hace el humano, porque al accionar del alma es más rápido que tus manos. Porque no llevamos varitas ni levitamos, pero llevamos el pan a la mesa por los que amamos. Hermano, yo estoy lejos, muy lejos de ser un consejero, pero puedo asegurarte que somos seres mágicos. Porque no sacamos un conejo de un sombrero, pero sacamos sonrisas en los momentos más trágicos. ¡Wow! ¡No! Es brutal. Eso es magia. Que te saquen una sonrisa en los momentos más difíciles es magia. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y a eso yo le llamo magia como estar, sentado en la arena con los pies besando el mar, viendo el atardecer y escuchando la brisa pasar, sintiendo el sabor a libertad en el paladar, magia como despertar, sonriendo sin motivos y tener esperanza aun cuando todo está perdido, magia como respirar y saber que estás vivo al sentir la calidez de un beso cuando no hay abrigo. Es que es totalmente así. La magia es vivir, no sé, de lo más sencillo, o sea, sin tener cosas materiales, como él decía, sonreír sin motivos. De las pequeñas cosas de la vida, uno ya es feliz. Esperanza aun cuando todo está perdido, magia como respirar y saber que estás vivo al sentir la calidez de un beso cuando no hay abrigo. Se hija M y enciende su auto Luis Herrera a punto de salir a la carretera, un movimiento extraño, escucho un llanto y al ver afuera, su hija atrapada bajo su llanta delantera, manos bajo el guardafango. Y para evitar la tragedia, despega del suelo más de tonelada y media, la niña vive y aunque parezca increíble, yo le llamo magia lo que ves como imposible. En un lago de hielo patina un niño descuidado y este se rompe, dejando al pequeño atrapado. Cuando parecía morir, llega una niña de doce, parte el hielo y salva aquel niño al que no conoce. Tan solo doce es muy débil para romperlo, todos murmuraban, nadie quería creerlo, pero la razón por la que salvó al pequeño es que no había nadie diciendo que no podía hacerlo. ¿Te das cuenta? Así nos adoctrinaron, todos tenemos magia pero nos lo ocultaron, otros con el tiempo lo olvidaron. Cuando cambiaron el poder interno por los celulares caros, está más que claro, llevamos magia por dentro. Pero aquellos que nos controlan la siguen reprimiendo, con químicos en tus alimentos y una televisión de mierda la que llaman entretenimiento. Mal, es verdad, a muchos la televisión los estupidiza, literalmente creando, pensando que es un entretenimiento, pero en realidad hay programas buenos y hay programas... Eso... Magia en cada momento que hemos vivido, en el recuerdo de quien murió pero no se ha ido, en el consejo de un amigo, en una buena acción y en una conversación con un desconocido. Hay magia incluso en la oscuridad que te asusta, en las causas justas o en el dolor que te frustra, en la mano que ilustra tu pisada y en la profunda mirada de la chica que te gusta. Hermano, hay magia en este universo que nos cuida, un planeta de tierra y agua con un sol que nos da vida, en la mano que alimenta al sin comida, en el silencio del ocaso y en el abrazo de una despedida. Hay magia en el niño que juega sonriente y en estos versos que escribo en pro de mi gente, en esta conexión de alma y mente y en el resto de las cosas que no sé expresar pero sé que las sientes. Libertad en la brisa, sonrisas que se contagian, alegrías sin prisas que pisan a la nostalgia, somos más que esclavos de un sistema, llevamos poder en las venas, somos magia, magia. Sí, de buena base. En una de las partes donde dijo que nadie podía hacerlo, realmente es así cierto, muchos es como que se lavan las manos y después en otra de las partes que él lo imposible lo llamaba magia, realmente es muy cierto porque me recordó tanto a cuando empecé con youtube que todo el mundo me decía que no, que no iba a llegar a nada, que no lo iba a poder lograr, que no servía para esto. Hasta hoy en día muchos me lo dicen, hasta haters también, que deje el canal, que no sirvo para nada. Pero a ver, me hace feliz y aunque sea, aunque ayude a una sola persona, yo soy más que feliz y realmente no voy a dejar el canal por nada ni nadie del mundo. Porque literalmente no hay nada, pero nada imposible. Lo imposible solo uno lo crea en la mente, pero este canal es magia. Literalmente me encanta Aorus, me encanta su voz, las letras, hasta ahora las dos que escuché me han impresionado demasiado y realmente dice la pura verdad y me encanta. Me encantó la base, muy bueno, me encanta. Yo sé que he tardado un poco, pero nada, acá está. Así que muchísimas gracias por hacerme escuchar a Aorus que realmente no tenía ni la menor idea de su existencia. Nada, gracias a ustedes me estoy enterando de muchos, pero muchos artistas que desconocía. Así que no tengo más nada que decir, solamente les voy a decir que dentro de ustedes hay magia y que nada es imposible. Nos vemos en un próximo video, no dejes de sonreír y disfrutar la vida. Bye. Bye.